Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión les voy a enseñar como quitar el bug que hace el grabador de pantalla del Xiaomi Redmi 10 Cuando grabamos la pantalla con su grabador de pantalla, que en esta ocasión nos sale aquí el grabador de pantalla Déjenme ver, ok, lo voy a abrir de una vez Este es el grabador de pantalla Cuando nosotros grabamos una partida, un juego de cualquier juego, nos sale un audio doble Nosotros vamos a, yo te voy a enseñar como arreglar ese audio doble Bueno no audio doble, audio desfasado, o sea tu vas caminando y después escuchar los pasos O sea vas caminando y por acá atrás vienen los pasos, o sea no está cuadrado el audio con el video Te voy a enseñar como solucionarlo, para eso vamonos a, como ejemplo te voy a usar el Free Fire Y vamonos con el Free Fire para grabarla un pedazo y veas como se desfasa Nos vamos para allá, bueno ya nos fuimos a una partidita de duelo de escuadras Y aquí te voy a mostrar, voy a agarrar esto, pero voy a empezar a grabar en este momento Ok, ya estoy grabando la partida y quiero que tú veas como se desfasa Voy a hacer todas las caminatas y todo Bueno esto lo vamos a ver ahorita una vez que este, que terminemos la grabación Nada más voy a grabar poquito, voy a disparar, voy a caminar, salto, salto, salto Para que este, ahorita que revisemos cheques como si se desfasa el audio Entonces lo que vamos a arreglar es el desfase Ok, ahí tomamos las cosas Perdón que estoy jugando mal Ahorita nada más es para Ok, yo creo que con eso tenemos más que suficiente Le ponemos detener, detener, stop Ok, ahí lo acabamos de detener Y nos vamos a salir de la partida Y ahora vamos a buscar galería y vamos a buscar el video que les acabo de decir Lo vamos a reproducir y le voy a subir un poquito el volumen Para que tú cheques como se desfase el audio Ok, le voy a poner en play Espérame, primero lo voy a poner Toda la pantalla Ahí está en toda la pantalla para que tú lo puedas ver bien Y le voy a poner en reproducir Ok, le voy a subir todo el volumen Y vean como se desfase el audio Ahí corremos ¿Vieron? Se escuchó primero el sonido y después se disparó ¿Ven como se va desfasando el audio? Cargamos Primera sangre Si, o sea, se escucha primero el sonido y después se escucha el juego Ok, ahí como lo acabas de ver, ahora lo vamos a solucionar el problema Es muy sencillo el problema Y nos vamos a ir nuevamente La solución es esta Nos vamos a ir al grabador de pantalla que tenemos aquí en la barra de menús Y nos metemos, le damos hacia la derecha Nos metemos en grabador de pantalla Aquí nos sale el grabador de pantalla Y nos salen estas opciones que es grabar pantalla Los archivos donde los tenemos ubicados Y ajustes Nosotros nos vamos a meter en ajustes Vamos a echar esto para arriba para que tú puedas ver Y la solución es bajarnos, 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 bajarnos Hasta la opción donde dice Cantidad de cuadros por segundo Este es la opción que te está haciendo el daño Que está haciendo que se desfase el audio y el juego ¿Por qué? Donde dice cantidad de cuadros por segundo fija Nos va a mantener todo el tiempo Lo que escojamos nosotros Si nosotros escogemos 24 fotogramas por segundo 30 fotogramas por segundo de grabación 16 fotogramas por segundo Nos va a mantener esos fotogramas Y aunque el rendimiento se baje Nos va a mantener siempre esos Y no va a poder oscilar O bajar automáticamente los FPS Por eso es que desfase el audio Para mantener los fotogramas del juego Pero nosotros vamos a destildar esto Porque este es el que nos está dando el problema ¿Ok? No importa que digas tú Bueno pues es que a lo mejor lo tenía en 30 fotogramas Yo ya lo probé Lo bajé a 24 Digo es menos pesado Lo bajé a 15 Menos pesado Le bajé incluso la calidad del video De pues la más baja de 6 megapíxeles Pero pues ya no se puede bajar más Con esta opción que te digo Tú vas a poder grabar hasta en 60 megabytes por segundo 24 es lo recomendable en alta calidad Pero en este tipo de celular 6 u 8 es lo recomendable Porque es a 720p Entonces No importa los fotogramas Lo que vamos a hacer es destildar esta casilla Que se llama cantidad de cuadros por segundo fija Lo vamos a destildar Para no obligar al sistema A que se permanezca En los 15, 24 o 30 fotogramas por segundo No obligamos al sistema De hecho hasta se desaparece Ya no puede tocar Con esto vamos a hacer que Si el juego está muy pesado Y está grabando Pues agarre los fotogramas Que están Si hay 5 fotogramas Los agarra Que no No agarre esos fotogramas Pero si deja Bailar entre 30 Hasta 60 Hasta 50 fotogramas O sea no mantiene Exactamente lo que nos dice ahí Y lo vamos a probar Nuevamente nos vamos a meter al juego Y te aconsejo Que una vez que hagamos eso Recuerda de destildar Cerramos el grabador de pantalla Y nos metemos al Free Fire Bueno Nuevamente ya estamos aquí en Free Fire Y esta vez me fui a clasificatoria Que es un poquito más pesado Para que tú puedas ver Lo que hacemos inmediatamente Es abrir O sea nos vamos al menú Que nos sale aquí Y vamos a abrir Grabador de pantalla Que sale aquí Grabador de pantalla Lo tenemos puesto aquí Y este Ahorita que entremos a la partida Voy a poner la grabación Para que tú veas En este momento Voy a comenzar a grabar la pantalla Así automáticamente la grabo Y vamos a caer en donde sea Lo que quiero que escuchen Son los pasos Este Los disparos Etcétera Ok Entonces ya estamos grabando Ok aquí camino Y corro Bueno ahí está Agarro un arma Y voy a disparar Vieron Estoy disparando Vamos a dispararle a la camioneta Ok Ahí estamos haciendo de todo Para que ahorita que chequemos la grabación Vea si se puede o no se puede Digo si se arregla O no se arregla El problema Brincamos Brincamos Y ahí no se va a desfasar Miren Disparamos Y cargamos el arma Y disparamos Ok Ok Yo creo que con eso Es más que suficiente Vamos a echar la última recarga Y disparamos Ok con eso Vamos a checar ahora la grabación Nos salimos de aquí Y cerramos esto Entonces vean como ya no se va a desfasar Vamos a ponerlo así a lo largo Ok ahí está el video Vamos a escucharlo Y le voy a subir todo el volumen Estamos caminando Está encuadrado el audio completamente Agarramos el arma Perfecto Está encuadrado Nada de que Agarra el arma Y luego se escucha O primero se escucha el sonido Y luego se escucha el El movimiento Bincamos Disparo Exactamente el sonido Con las balas Así es que con eso Que acabamos de hacer De estildar El de mantener cuadros Fotogramas por segundo Con eso arreglamos el problema De que se nos desfase el audio De cualquier juego En este caso Te estoy probando Free Fire Miren Disparamos Y así Ya puedes grabar tus gameplay Miren Disparamos Perfecto Sincronizado el audio Con la grabación Inclusive si tú quieres mejorar Si tú quieres mejorar Los megas Bueno ahí lo estamos secando Perfecto Cargamos Y los últimos dos disparos Y cargamos Ok Con eso Este También ya puedes subir Tu calidad de megabytes Por segundo Entre más megabytes Pues mejor Este Mejor graba la calidad Pero yo te recomiendo Entre 6 y 8 Porque solamente graba En 720 Y con eso Solucionamos Pero para cualquier Tipo de Xiaomi O cualquier celular Android Que tú se te buguee El sonido Y pues eso sería todo Con el video del día de hoy Sin más por el momento Me despido Recuerda yo soy Sweet Nos vemos para la próxima Bye Bye